Porque, bueno, si nos vamos al origen de la Catrina, recuerden que la Catrina surge en esa época donde nuestro grabador Posadas representó a la Catrina con esos grabados, con su estola y demás, pero el que le dio el nombre fue Diego Rivera en sus murales. Así es que vamos a representar el día de hoy nuestra Catrina. Vamos a pedirle a Miguelito que me tome el micrófono, por favor, para poder maquillar. Va a comenzar, necesitamos un pincel lengua de gato número 12. Vamos a ver hoy qué vamos a aprender con Mayita porque este maquillaje es básico para estas fechas y la gente puede decir, es complicado hacerlo, será difícil, pero ya viendo la táctica, la experiencia, Mayita, podemos ver que no lo es, ¿verdad? Claro que sí, Miguelito. Mira, aquí vamos a aplicar la base, es una base blanca, recuerden que una Catrina clásica pues tiene que aplicarse la base ya sea en tono hueso o en tono blanco. Si nos vamos a la historia, la Catrina o la garbancera de Posadas era totalmente blanca con estructura negra. Entonces aquí vamos a hacer una clásica con toda la estructura en color blanco, aplicándolo con una base y recordando que esta es una acuarela de fácil aplicación. Y como bien tú lo decías en el previo, Miguelito, es un maquillaje que no pica ya que tiene todas las licencias sanitarias, tanto de Cofepris aquí en México y en Estados Unidos por la FDA. Y esto es muy importante porque tenemos que cuidar nuestra piel ya que la piel está conectada con el torrente sanguíneo y tenemos que ser súper escrupulosos en el cuidado de la salud de nuestros participantes en el maquillaje. Aquí ya estoy concluyendo la base y lo único que estoy dejando sin maquillar es el área ocular para que en ese lugar nos quede un color perfecto. ¿Qué colores son los indicados? Si tú quieres hacer un sincretismo de toda esta historia de Día de Muertos, pues pondremos el naranja del cempasúchil, el morado, que el morado significa la ascensión, ese pasar de un plano vivo a un terreno muerto, entonces sería también el morado. Y bueno, también en los altares de muertos se representa con el papel picado que es ese pasar por el viento. Aquí ya tenemos la base, ahora vamos a cambiar a un tono morado. Y esto vemos que es facilísimo. Oye, Mayita, ¿tú qué opinas de las variaciones que se dan de que ya hacen a las catrinas que rosas fosforescentes o que la base ya la hace negra y le ponen como toques neón? ¿Eso es una variación más contemporánea, no Mayita? Claro que sí, hay variaciones, que las muchachas luego se quieren ver viuris, que no se vean tan calaveras, o como bien lo decías tú con los neones, porque luego se van de antro con las luces UV, pero yo creo que el legado que nos dejaron, tanto posadas como Diego Rivera, es mejor hacer una catrina tradicional, aunque no está peleado hacer nuevas creaciones, ya que bueno, imagínate en estos tiempos la adaptación, tenemos que ser creativos, tenemos que ser adaptables, innovadores, y bueno, el chiste es que lo celebremos de alguna u otra manera. En lo particular, a mí me gusta siempre respetar las estructuras que el origen de esta tradición nos da, pero igual se vale ponerse la que sea. Y esto es más bien como para conservar las tradiciones que hay en nuestro país, y aquí vemos que, si no me equivoco, el ojito de la catrina va a quedar así morado, pero ahorita tú le vas a poner más detalles para que luzca nuestra bella modelo que vemos que tiene su cempasúchil, su vestido. Claro, que si ya tenemos aquí la base del ojo morado, y ahorita con un lengua de gato, vamos a hacer la tradicional flor de la catrina, con un pincel, lengua de gato número 12, y estoy aplicando un color naranja, precisamente, como el cempasúchil. Una, porque es el sincretismo de la muerte, y dos, porque hace juego con el vestuario que tiene el día de hoy. Y eso es muy importante, siempre hacer una armonía de color con los elementos externos de la obra. Oh, y aquí podemos ver que bien, como dice, está contrastando, resalta el color naranja entre el blanco y el morado. Mira, si nos vamos a la teoría del color, el color morado y el color naranja son colores terciarios, pero son colores totalmente antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a la teoría del color, están totalmente opuestos, y eso hace que exista una explosión de color visual. ¿Qué quiere decir una explosión de color? Que hay un impacto visual impresionante por este choque de temperaturas de ambos colores. Para que vean que no solamente es maquillar, sino estudiar todo lo que implica hacer un buen maquillaje. Y así es, y por ejemplo, usted, señora bonita, joven amo de casa, si quiere aprender a maquillar y toda la historia, porque como bien dice Mayita, no es nada más aprender a maquillar, sino saber los antecedentes del maquillaje, puede tomar cursos con nuestra querida payasita Maya en Maya Makeup Studio, ¿verdad? Ay, qué bonito anuncio, Miguelito, muchas gracias. Y así, efectivamente, luego dirán, bueno, esa payasita, ¿qué me va a enseñar? Pues fíjate que tengo premios nacionales e internacionales en el maquillaje. No solamente soy payasita, también soy licenciada en artes plásticas para la expresión visual y licenciada en empresa y sobre todo maquillista profesional. Ahorita vamos a utilizar este stencil de la colección de Maya Makeup Stencil, y vamos a utilizar una esponjita donde previamente ya aplicamos un color rojo. Y bueno, estas herramientas hacen que tus maquillajes sean más rápidos y fáciles, sobre todo cuando, si eres maquillista profesional, tienes una carga de trabajo muy amplia, o si eres ama de casa y no se te da el trazo, pues con esto puedes lograr una decoración de Catrina muy profesional y muy rápida. Y bueno, como empresaria, Miguelito, pues se me ocurrió hacer estas plantillas para facilitarle el trabajo, tanto a mis compañeras maquillistas, como también, exacto. Fíjate que nacieron precisamente su plena necesidad de mi trabajo y ahora ya se fue para el no empresarial. Entonces, primero surgió como una necesidad propia y ahora ya lo comparto con los demás. Mira, ahí ya tenemos también la estructura y bueno, vamos a hacerle la nariz. Y bueno, si haces una nariz completa, vas a generar un pandita. Entonces, te voy a invitar a que hagas una nariz que esté partida por la mitad y en triángulo inverso. De hecho, Mayita, yo no sé si sabías, pero con esto del botón y la pandemia, disminuyó fuertemente las especies de los pandas del Día de Muertos en México. Ya no se pudieron observar. Mira, aquí para no hacer un osito panda, vamos a hacer dos líneas. Las vamos a conjuntar como si hiciéramos un corazón invertido, partido por la mitad. Ahí está. Si quieren hacer una catrina estructural, déjenme encontrar el pincelito. Y aquí vemos que este maquillaje no te tarda más de, ¿cuánto? ¿Unos cinco o diez minutos a lo mucho? Pues mira, realmente pues la habilidad se tiene en el manejo del pincel, pero si eres una persona que comienza o estás en tu casa, sí te vas a tomar al menos una media hora. ¡Oh! Mira, ahí ya tenemos el labio. Ahora sí que, como tú decías, Miguelito, las que no se quieren ver tan calacas, las vamos a hacer más beauties. Y ahora vamos a ponerle esa simulación de los dientes con un pincel delgado número cinco. Vamos a hacer una línea que salga de la comisura labial, pero que no pase del eje del iris. Y ahí solamente vamos a hacer unas pequeñas líneas para hacer la simulación de dientes. Pero con esto ya no se ven tan muertas. Aquí vamos a hacer una línea simulando la estructura ósea propia de un esqueleto. Y ya para finalizar vamos a aplicar un poquito de piedritas que le da mucha vida, mucho color. Recuerden que los mexicanos somos muy creativos, muy folclóricos. Y nos gusta colgarnos el molcajete, claro que sí. Entonces vamos a pegarle aquí unas piedritas para darle un poquito de un toque elegante y más colorido. Bueno, ¿cómo ves Miguelito? Esto está padrísimo Mayita, ya con el trabajo terminado podemos ver cómo resaltan los colores. Es una explosión de color y está padrísimo. Para más información, ¿en dónde te podemos contactar o dónde te podemos seguir? Claro que sí, estamos ubicados en Pablo Neruda 4341, interior E10, en Zapopan, Jalisco. Pueden visitar mi página que es www.mayameico.com.mx Y luego me preguntan, ¿y qué, ya no haces fiestas infantiles? Claro que sí, bueno, ahorita estamos haciendo fiestas infantiles. Fiestas infantiles virtuales para que no dejen de celebrar esos chaparritos también. Y bueno, invitándole a todo nuestro público que encuentre maneras diferentes de seguir celebrando con su familia. Hoy el día de muertos, no importa que no vayas al panteón, pon tu altar, disfrázate de Catrina, tómate la foto, sube la selfie. Y vive esta gran tradición mexicana que es icónica y que se ha transportado a todo el mundo. De México para el mundo, las Catrinas aquí en Arriba Corazones. Muchas gracias, Mayita. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos al otro del estudio con Ceci ya después de ver esta hermosa Catrina? Y de tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vámonos con Ceci al otro lado del estudio.